¡Hola a todos y bienvenidos al Pixel Muerto! Mi nombre es Óscar y hoy os traigo la GPD Win 3. Como podéis ver, se trata de la unión entre dos conceptos, dos mundos totalmente diferentes, el de los ordenadores portátiles, ya que contamos con este tipo de componentes y piezas, y el de las consolas portátiles. Lo que podemos encontrar aquí es realmente un verdadero monstruo. En cuanto a acabados, en cuanto a promesas, ¿será capaz de cumplir las expectativas que podemos poner cuando en nuestra imaginación unimos estos dos mundos? Vamos a verlo en los siguientes niveles. Para este equipo contamos con un Intel de la generación número 11, el 1165G7 de 8 núcleos, la tarjeta gráfica integrada que es la Iris Xe, 16 GB de memoria RAM, 1 TB de disco duro en estado sólido, una pantalla que es táctil de 5,5 pulgadas HD, y evidentemente contamos con extras como son los propios joystick, sistema de vibración, gatillos, un USB, USB tipo C, que en este caso sería del Thunderbolt 4, que nos permitirá conectarlo a un dock, y altavoces estéreo. Evidentemente, como podéis ver en las imágenes, un teclado táctil también es la gran sorpresa de este dispositivo. En el apartado físico, la GPD Win 3 es sencillamente espectacular. Tanto la calidad de los materiales como el acabado nos dice que ha sido construida con mucho mimo. En la parte superior encontramos escasas conexiones, únicamente un jack y un USB, aparte evidentemente de los botones de volumen, y encendido y apagado. En el lateral derecho, al igual que el izquierdo, encontramos los mandos propios de Xbox, excepto que en el lado derecho tenemos un sensor táctil. Si deslizamos la pantalla, vemos que también contamos con un teclado retroiluminado, el cual podemos utilizar con absoluta normalidad en Windows, el cual viene instalado de fábrica. En la parte inferior vemos unos altavoces que son de una potencia excelente. Son estéreo, y también el propio cargador que nos permite conectar al dock de la consola. En la parte trasera, como podéis ver, cuenta con una buena ventilación y unos botones programables. Por defecto, el derecho viene con la función de alt control suprimir para poder ver el administrador de tareas. Mención especial a la buena calidad del riel. Mencionar también que existe la posibilidad de adquirir este dock, que es muy parecido a Nintendo Switch, y nos permitirá tener unas conexiones adicionales, ya que vemos que son bastante escasas en el propio dispositivo. A través de aquí podemos cargar la propia GPD, conectarla a un monitor a través del HDMI o tres USBs, que nos permitirán añadir diferentes accesorios, o el RJ45, que podemos conectarlo directamente al router para no perder velocidad en la conexión. Para haceros una idea, vamos a comparar directamente la GPD Win 3 con la Nintendo Switch, la versión normal, yo cuento con la primera que se lanzó, y también con la Switch Lite, con la cual encuentro que tiene más similitudes en cuanto a apariencia física, sobre todo la pantalla que es también de 5,5 pulgadas. Como se puede ver claramente, aquí tenemos la Nintendo Switch Lite más cerca de la GPD Win 3, y son muy muy similares tanto a nivel del tamaño de los joystick, gatillos y botones. Sí que es verdad que si entramos ya a comparar lo que es el grosor, podemos encontrar que la GPD Win 3, evidentemente por los componentes que lleva, pues casi casi duplica el grosor de la Switch Lite. En esta imagen se ve claramente la diferencia. Por supuesto, en cuanto al peso, también hay que tener en cuenta que hablaríamos de un peso bastante, bastante superior en la GPD Win 3. Respecto a la Switch normal, ya encontramos más similitudes, porque la Switch normal dispone de una serie de funciones y una potencia que se asemejan un poco más a la GPD Win 3. Aquí la podemos ver abierta, para que veáis la diferencia un poquito que hay en el caso de disponer del teclado, y, bueno, cambia un poco más su ergonomía. En cuanto a mi opinión, es bastante clara. Es un dispositivo para, bueno, para personas que les guste mucho, sean fanáticas de este tipo de ordenadores portátiles o, bueno, sean bastante apasionados de la tecnología. No creo que esté hecho para todo el público, sin embargo, pues dispone de unas funciones que lo vuelven muy versátil. Las calidades, la potencia, la calidad del audio... Es absolutamente excelente. Totalmente recomendable, según mi opinión. Por supuesto, soy consciente de que quedan muchas cosas en el tintero. Cualquier duda, dejádmela en los comentarios. Seguiré subiendo vídeos periódicamente, tanto de cómo funcionan los juegos, como de algún tipo de detalle o cosa que note. Así que, bueno, gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!